Y Secomat aquí sobre la Ruta 1 tiene muchísimas ventajas, por ejemplo, el horario corrido y una permanente atención y también la asistencia permanente para que la obra no se detenga en ningún momento. Bueno, Secomat está basado en el servicio. O sea, nosotros lo que buscamos es estar abierto de 8 a 8, tener envío permanente. Al profesional lo que más le interesa es si le falta un balde, poder venir a buscarlo, poder tenerlo. Nos pueden llamar, lo mandamos. Entonces estamos apuntados a eso. Tenemos gente, asesores técnicos que hacen presupuestos sin cargo. Estamos trabajando también con una empresa constructora que la verdad que es muy buena. Entonces también podemos brindar servicio de cotización. O sea, un cliente necesita hacer los revestimientos y nos llaman, vamos, cotizamos. Y ya lo cotizamos con la mano de obra de esta empresa. Que obviamente al trabajar en conjunto se logran muy buenos precios. Eso es lo más importante. Lo importante es que hay que estar en permanente contacto con los aplicadores. Porque este tipo de nuevos productos seguramente lleva su tiempo. Y ante cualquier reclamo estar asistiendo allí. Estar un poco saliendo adelante de los inconvenientes que se puedan surgir. Sí, sí, seguro. Y también es importante recalcar que vamos a estar dictando cursos. O sea, para los jóvenes que quieran tener una salida laboral, que pasen por la ruta 1, kilómetro 1, que se anoten. Y vamos a estar dictando clases de colocación de revestimiento texturado, construcción en seco, tabiques, silorrazos y piso flotante. Y yo te destaco también la incursión en la ciudad de La Paz, porque estuve por allí haciendo algunos contactos. Felizmente, Secoplac ya está en La Paz definitivamente instalado. Sí, bueno, eso es lo que hace Yeseco SRL. Nosotros no solamente fabricamos la línea Secoplac, que es placas de antihumedad, cielorrazos, molduras. Sino que lo que hacemos es vendemos una especie de franquicia con locales llave en mano. O sea, en la ciudad de La Paz había un interesado. Nosotros vamos, miramos, lo asesoramos, le elegimos el local, capacitamos en venta, en administración. También capacitamos los colocadores y le dejamos el salón ya directamente funcionando. Secoplac nos tiene acostumbrado a buenas noticias, como decíamos anteriormente. Por eso nos alegra de todo este crecimiento y no hace más que reafirmarnos que ante las crisis, las adversidades, hay que redoblar esfuerzos y la oportunidad de crecimiento está. Así que te felicito por estar jugado con este espíritu positivo, que lo compartimos, por supuesto. Vos sabés que decimos que estamos donde el trabajo de noticias de hace 31 años consecutivos. Así que felicitaciones y la promesa de visitarte en la planta industrial en Saucevejo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a mostrar la fábrica que es una fábrica modelo en el país. Es la más grande. Y bueno, así que vamos a mostrar qué es lo que hacemos ahí.